¡Vamos! ¡No! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡No! ¡Ahora no! Ok, segundo, segundo ¡Ahora no! ¡No! ¡No, chicos! ¡Está reggae! ¿Qué merece? ¿10.000 bits? ¿Cómo se dice pene en japonés, Meika? Oye, ya las... ¡Vamos! ¡Vamos! Me da mil vergüenza decir en japonés eso Dila, 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 dila No sé cómo lo diga, no sé No me hagas decir eso, prefiero decir mil veces pene en voz alta Pero no, en japonés, no, por favor ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No, que me da vergüenza ¿Ustedes no le dan vergüenza decir pene en idioma natal? A mí sí me da vergüenza ¿Chin-chin, dices? ¡Ay, no! ¡No! ¡Yo no estoy escuchando nada! Yo no estoy escuchando nada ¿Chin-chin? Ajá, adelante, sí O chin-chin, ¿no? Soarin, Soarin, eres el mero chin-chin O sea, la mera verga A mí me gusta el chin-chin Oye, Meika, ¿sabías que en Perú hay un chocolate que se llama chin-chin muy conocido? Sí ¿Y te gusta? Y es muy rico, es muy rico el chin-chin ¡Qué bueno! ¡Aquino! ¡Qué bueno! Vicky, ¿qué opinas del chin-chin? Pues depende de cuál ¡Ah, carajo! ¡Exclamó la princesa! ¡No, qué! ¿Cómo? ¿Por qué te gustó? No, no, tienen la otra No, no, eso salió muy bien ¡No mames! ¿Chap, vieron? Salió muy bien eso Toma ¡Uy! ¿Quién fue el puto, güey? ¡Uy! ¡Aquí lo pegamos! ¡Yo fui! ¡Lámame, llámame, puto, puto lo que subo! ¡Lámame, no hay problema! ¡No hay problema! ¡Lámame! ¡Chin-chin, chin-chin, dile, chin-chin! ¡No, que eso no! ¡Eso no! ¡No, ya saben, mi debilidad! ¡No, qué mierda! ¿Chin-chin? ¡Lio mío! Su debilidad es el chin-chin, no puede ser Ok, ya sabemos ¡Ah, carajo! ¡El mío también! ¡El mío también, mío también el problema! ¡No!